Sí, desde el año pasado que venimos en conversaciones a raíz de este convenio que tiene Inefop con Microsoft y ver la posibilidad de llevar, de tener un grupo, digamos, especial para Paso de los Toros y Centenario, dada la demanda de trabajo para poder que la gente pueda desarrollar mejor sus competencias, o sea, para entrar al trabajo o para mismos sus propios emprendimientos. Y es así que surge este proyecto que sirve para potenciar sus habilidades digitales. Es importante saber que es necesario saber algo de computación, no es para aprender computación, es para mejorar las habilidades. Bien. ¿Y está dirigido a quién? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Es a todo público? ¿O hay algún grupo de personas a los cuales se dirige? Hay algunas, bueno, principalmente son las personas que están buscando empleo, o sea, para la empleabilidad es eso, ¿no? O mismo aquellos emprendedores que, bueno, quizás tienen su negocio y quieren mejorar. Hay ciertos requisitos sí que pone Inefop, que no pueden ser funcionarios públicos, no pueden estar trabajando hoy formalmente, y bueno, lo que se pide es que se tenga un acceso a una computadora, o sea, un PC, un notebook, lo que sea, para poder realizar el curso ya que es online. Correcto. Lo que la Fundación complementa es para aquellas personas que no... ...que no tienen justamente esas herramientas. Exacto. Sí, sí. Así que, bueno, en Prodema, acá en Paso de los Toros, en la oficina de desarrollo que le llaman ahora, ¿no? Desarrollo... Exacto. Ahí va a haber un aula con 15 computadoras, y bueno, en la medida que tengamos los anotados y veremos cuánta gente necesita computadoras, iremos organizando los horarios, porque todos juntos al mismo tiempo no pueden ir, y bueno, el curso tiene 40 horas, de las cuales 20 tienen que sí ser en determinado horario, porque hay un profesor del otro lado. Hay 20 horas que se pueden hacer en otro horario, porque son clases grabadas, o no sé cómo viene el sistema, pero no es que está el profesor del otro lado. Si uno los puede hacer en cualquier momento, entonces, bueno, ahí iremos organizando cómo sería la entrada y salida en Prodema. Bien. Y la idea es, bueno, enseñar, no enseñar, pero sí por allí mejorar el manejo de... Lo que es PowerPoint, lo que es procesamiento de datos en una aprendizaje Excel, tiene un pequeño, una pequeña enseñanza en programación, y luego también se les da algunas herramientas para la empleabilidad. También se llama LinkedIn, y quizás armar un currículum, una cosa así para poder aplicar online a los trabajos. Bien. ¿Cuánto dura este curso? Este curso son 40 horas y dura aproximadamente 5 semanas, un mes y medio. Y va a arrancar el 15 de marzo. Bien. ¿Tiene algún límite para, digamos, de personas que lo pueden hacer? Bueno, este primer paso es para 50 personas. Bien. Pero eso no quiere decir que se termina acá, vamos a ver la demanda que hay. Y bueno, Enefope está muy abierto a poder seguir ampliándolo, con lo cual este es un primer paso, y luego podemos ir siguiendo mismo con este contenido o con otros. Una vez instalado el aula y vista la demanda, podremos ir ampliando contenido. Gracias. 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 Gracias.